Nuestro hospital tiene unas 400 camas, atiende a una población de unos 300.000 habitantes y el servicio consta de, en este momento, 9 patólogos y 11 técnicos, entre citotécnicos y técnicos. Cada día trabajamos con un mínimo de 300 muestras que dividimos según tamaño y según proceso. Después de unos años, el espacio físico que teníamos se nos había quedado pequeño y la solución que encontramos fue ampliarlo con un nuevo espacio. La primera vez que yo tuve contacto con el hospital fue cuando ellos solicitaron nuestra ayuda para el diseño de un nuevo laboratorio. Analizamos el laboratorio en el que estaban en ese momento y efectivamente constatamos que el flujo de trabajo que tenían distaba mucho de ser eficiente, no era lineal, les faltaba espacio físico, lo cual dificulta muchísimo el trabajo diario. Les ayudamos a diseñar el nuevo laboratorio en conjunto con ellos, no fue un trabajo solo de Leica, tanto los técnicos como Leica trabajamos juntos y llegamos al proyecto final que tienen hoy en día y que creemos que es mucho más eficiente y mucho más inteligente. El resultado ha sido estupendo. El flujo de trabajo que tenemos en el nuevo espacio es mucho más eficiente. La tensión de rutina es muchísimo mejor, la inmuno también sale muchísimo mejor. Nosotros antes metíamos todas las muestras en el mismo proceso de 12 horas, nos daba igual si eran grandes, pequeñas o medianas. Y cuando instalamos los procesadores de Leica, la especialista nos dijo y nos recomendó que trabajásemos con los diferentes protocolos con diferentes horas para el tamaño de la muestra. Y cuando probamos eso, desde luego vimos que mejoraba mucho la calidad del corte, la calidad de la tensión y sobre todo la calidad del diagnóstico. Lo bueno del Peloris 3 es que al tener dos retortas podemos trabajar con mucha más fluidez y trabajamos con diferentes protocolos de 12 horas, 8 horas, 4 horas. Todos trabajamos overnight, pero si necesitamos durante la mañana algún proceso urgente, siempre podemos trabajar con ellos. Además de los dos ciclos que hemos comentado, para muestras pequeñas y muestras grandes, tenemos otro ciclo que podemos utilizar para aquellos casos que requieran un diagnóstico muy rápido y que por supuesto, según el caso, se pueda hacer. Y sería un ciclo en el que la muestra se procesa en dos horas, añadiendo el tiempo previo de fijación y el tiempo posterior de corte y detención, se podría tener el diagnóstico del caso en el mismo día que se había usado el paciente. Lo que intentamos ofrecer en Leica es una solución completa a las necesidades que tienen los laboratorios de anatomía patológica. Esto nos permite una estandarización de los procesos y una simplificación de los mismos, lo cual se traduce en ausencia de repeticiones en los procesos, lo que permite una disminución en los tiempos de respuesta. Todos los cambios que hemos metido en el laboratorio de anatomía patológica nos da una tranquilidad en el día a día de saber que nuestro trabajo está bien hecho, pero sobre todo nos da tranquilidad de saber que el diagnóstico al paciente se realiza bien. Al final, el que cuenta es el paciente. Gracias por ver el video.